¡Móvense! Los papos Los papos Los papos Los papos Los papos Los papá Los papá Los papá Los papá Un amor perfecto Un passion Ill101 ¡Log cidade- ¡Momos obedeces! Por un pag frontal Allá Los papá Cantando así, por lo que mi carna me acompaña Y tengo más amigos Soy un hermano único que sí conmigo Cantando así, ya no soy un ser divertido 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 Cuando mi guitarra me apuntan y tengo a mis amigos Soy un vagabundo que se pone Cuando mi guitarra me apuntan y tengo a mis amigos Ahora estoy un vagabundo que se pone Cuando mi guitarra me apuntan y tengo a mis amigos Cuando mi guitarra me apuntan y tengo a mis amigos Ahora estoy un vagabundo que se pone A ver el resto del mundo Bustos e, ¡y yo no voy! ¡Reنا,…! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Se canto! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡AH! ¡Eh, ¡eh! ¡Juntos e, eh, eh! ¡Vamos a siempre00! ¡Vamos a siempre00! ¡SAんな bocorazón deGU Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo A todo rato alegraré a todo el mundo En mi canto a todo alegraré Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo A todo rato alegraré a todo el mundo En mi canto a todo alegraré ¡Saltando! 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 ¡Saltando el ritmo! Bloque tu insidia Arriba, bloque tu insidia ¡Uh! Roche mío Y vamos a rockear un poquitito ¡Eso! ¡Uh! ¡Eso! Yo creo que los capas ¡Saltando! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Y arriba, arriba! Bracno tú otra vez y yo no puedo olvidar Soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. Soy mi yo solena, solena, yo no quiero optimizar y no deje preocupar Soy mi yo solena, solena, no me importa más por todo Yureros entre todas partes lo que es decir hojitú Soy mi yo, solena no me importa más Y yo sé que entre tus manos Soledad y soledad Soledad, soledad Con mi igualdad Por favor, mejor usted No da elante Lo que el vestido es mi tú ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Ey! 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 ¡Ay, qué ricas están! ¡Eso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Lanzo! ¡Los Ronis en vivo! ¡Y estamos! ¡Suéltando! 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 ¡Suéltando al río! ¡Ey! 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 ¡Precioso! ¡Un, dos! ¡Y dónde están la gente más alegre! ¡Los manitos arriba! ¡Ah! ¡Cómo dicen! ¡No! ¡Es no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Dice! Con it's en vivo ¡Mama! Muchas veces cuando paso ¿Por las caloras que vos te vives? ¡Dice! Y yo llevo intento Te confaro ¡Dice! Yo no deseo el destino ¡Eso! Ya te puso en el camino Y en tu historia Quiero Pero a mí no te pido ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Lasgamos! ¡Lasgamos! ¡Saltando! ¡Hey! 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 ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Abraño! ¡Vamos! Para que nos amamos Para que vengan a los Lo que es Santa Cruz Es un buen distinto Para que nos amamos Lo que es Santa Cruz Para que nos amamos Para que nos amamos Chiquita Una nueva Una nueva Una nueva Una nueva Saltando 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo dicen ¡Gol! ¡Dicen! El bloque galáctico Y como dice, salteando, 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 salteando El bloque galáctico ¿Qué me dice? ¡Nueva! 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 Dice, ¡saltando! 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 ¡Las manos! ¡Saltando! Dice, ¡sigue! 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 Dice, ¡sigue! ¡Sigue! ¡Y como dice! ¡Fue! 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 ¡Gracias! De la paz ¡Gracias! ¡Derently saltando! ¡Saltando! ¡Las manos! ¡Ehh! 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 ¡Dices! 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 Sigue, mueva, mueva y las manos arriba, saltando, saltando, saltando Sigue, mueva, mueva Cuando están los pilotitos están, los informes que nunca querían Bueno, vino un alineada, los rostros me tristes y claros, los abrigos de un cambio De un plato, mis abrigos de un plato, el rostros, me tristes y claros En fin solo pienso después que no te di, perdí la razón por eso que vi Ahora no sabrán, amor es retenido y tengo la manuzad Y como, saltando, saltando, saltando ¡Saltando! 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 ¡Oye! ¡Pero es lo que los campos! ¡Y como dice! ¡Arriba! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Ey! ¡Ey! ¡¡CORazón! ¡Corazón! ¡Ey! ¡Y! ¡Ehm! ¡Bará solving! ¡ von eso a las bovine a un placer! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡娃! ¡Vamos! ¡Tengo a las lágrimas que yo te canto! ¡Eso! ¡No te cuento nunca de ayer! ¡No te cuento nunca de ayer! ¡Eso! ¡Tengo a las lágrimas que yo te canto! ¡Eso! ¡Equí te lo quiso después que ya te di! ¡Perdí la razón sobre mi sonquín! ¡Eso! ¡Ahora me está mal, el amor es fin de mi! ¡Y tengo mucho miedo que llegue en tu fin! ¡Saltando! 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 ¡Dice! Y arriba solo quince, después de lo que di, perdí la razón Por el beso que mi razón y marcelo, amor de mí, quisteis Y las manos arriba, saltando, suelta, suelta, suelta Sigue, y como dice, saltando Sigue, y como dice, saltando